Lo bueno de la animación es que te permite meterte en personajes, asumir comportamientos que uno nunca tendría. Pues nosotros animando un camioncito que es un niño de 7, 8 años, pues siempre tenemos que pensar, bueno, un niño como lo diría. ¿Cómo reaccionaría el papá? ¿Cómo regañaría el papá a un niño? Sobre todo cuando el papá no tiene ni brazos, ni piernas, solo llantas y una cara. Pues ser parte de Pipeline es muy entretenido siempre. Aquí nos encontramos con diseñadores gráficos, ingenieros, arquitectos y todos tienen un modo de pensar muy distinto. Hemos entrenado más de 50 artistas trayendo profesionales desde Canadá. En esta fecha ya hemos producido series para Walt Disney y para Hasbro. Nosotros hemos realizado hasta el momento dos proyectos grandes. Uno es Las aventuras de Chuck y sus amigos, es la historia de una volquetica. Y por lo general se meten muchos problemas y después encuentra una solución adecuada y aprende de ellas. Y hace poco, y todavía no lo hemos terminado, estamos trabajando en una serie muy conocida ya en el mercado mundial que se llama Handy Money para Disney. Eso ha permitido que nuestros artistas colombianos, los nombres de ellos ya aparezcan en esas series, en sus créditos. Series que están siendo vistas por más de 250 millones de televidentes en el mundo. Nosotros trabajamos con Maya en el caso de 3D, trabajamos con Tumbun cuando estamos trabajando 2D y utilizamos también Photoshop cuando estamos en el proceso de conceptualización de personajes. Nosotros somos proveedores de Nelvana Studios, que es el estudio que más animación produce en el mundo. Este estudio que tenemos aquí en Medellín está conectado directamente con nuestro estudio de Canadá. Nosotros desde Canadá recibimos el material en un proceso que se llama Layout. En Layout están todos los elementos puestos, como van a salir en cámara, pero sin animar. Nuestro trabajo es coger ya el storyboard, que es el guión gráfico que nos mandan, y el Leica, que es como el animatic, y ver qué es lo que tenemos que hacer y ya animar el personaje y darle como vida, que es lo que ven ustedes ya en pantalla. Aquí lo único que hacemos por ahora es animación, aunque tenemos algunos artistas a los que le hemos entrenado y que ya producen otras partes de la producción, como el lip-sync y el layout. Incluso con la serie de Manny, la obra que es para Disney, que son muy exigentes con la animación, pues era normal ver aquí en el pasillo animadores tirados en el piso, haciendo la acción que tenía que hacer el personaje y actuarla, y levantándose del piso para ver cómo funcionaba. Y ya los artistas colombianos están trabajando a un nivel muy parecido al nivel internacional. ¿Qué necesitamos? Ser un poquito más especializados. Aquí todos hacemos de todo. La idea es ir levantando el nivel de la producción que se hace en Colombia, que todavía es muy, muy pobre, para que podamos pensar algún día en que Colombia se convierta en un centro de producción y prestación de servicios para esta industria a nivel mundial.